El abastecimiento de material médico quirúrgico y de medicinas es uno de los mejores de los últimos años, afirmó Mario Figueroa, viceministro de Salud, en conferencia de prensa al finalizar la reunión del Gabinete de Gobierno. Realmente el abastecimiento que tenemos en la actualidad es de los mejores abastecimientos que hemos tenido en los últimos años. En ningún centro de salud o en áreas hospitalarias tenemos menos de 85% de abastecimiento, tanto en material médico quirúrgico como en medicamentos, de tal manera que en ese sentido el abastecimiento es adecuado. Algunas veces lo que sucede es la distribución local, que generalmente todavía algunas deficiencias, especialmente en esta época donde empiezan lluvias o hay problemas de transporte. Entonces, es la distribución local la que puede dar problemas de desabastecimiento en algunos centros, pero en general el ministerio cuenta con un abastecimiento adecuado. Hay una información continua, o sea, hay un departamento de logística que mantiene un monitoreo constante de cómo está el abastecimiento en todas las redes de servicios del país, de tal manera que esa información nosotros la obtenemos continuamente de cómo está la distribución y en los casos en los cuales hay deficiencias de distribución, se dan las recomendaciones a los centros para que realmente se mantenga esa distribución adecuada. Así que sí hay un monitoreo constante. Así que sí hay un monitoreo constante.